Nosotros somos fanáticos de Mar del Plata. Amamos estar acá y nuestra música es muy marplatense. Primero no podría existir la banda en otra ciudad. Es siempre una queja del músico local también, que la gente conozca a los artistas que hay en la ciudad. A veces es por desconocimiento. Dice, esta banda está buenísima, ¿de dónde son? Suma acá y hace 30 años que tocan en tu ciudad.